con todos los presentes a este evento organizado por el colegio colegio de ingenieros del perú consejo nacional sean todos ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta primera semana técnica científica rompiendo paradigmas en el sur peruano del ciclo inaugural de charlas y conferencias este evento es organizado por el colegio de ingenieros del perú consejo nacional a través del comité nacional joven ingeniero y futuros líderes a cargo de su presidente el ingeniero jose diez mediante el project management el ingeniero manuel nervio a nombre de la decana nacional del colegio de ingenieros del perú la ingeniera maría del carmen ponce mejía les damos la cordial bienvenida a todos ustedes que el día de hoy nos acompaña así deseo saludar al ingeniero johan ademir blanco chambi que hoy en este programa nos acompaña con el tema asistente técnico de obra pieza clave en la construcción el ingeniero johan ademir blanco chambi es especialista en mecánica de suelos y pavimentos con diplomados en mecánica de suelos aplicada otorgada por la universidad nacional de ucayali y tiene experiencia como asistente técnico en diferentes obras del sector público y privado bueno le damos la cordial bienvenida ingeniero johan ademir tenga usted el espacio bien muchísimas gracias por la presentación bueno bienvenidos cabe resaltar a la primera semana de investigación para lo cual este voy a comenzar primeramente solicitando se puede visualizar la pantalla bienvenidos este a la semana de investigación para la primera semana de investigación científica rompiendo paradigmas en el sur peruano voy a comenzar a dando gracias al consejo nacional comité nacional co ingeniero y futuros líderes dándoles gracias y de igual manera ingeniero manuel nervi laura por la por la invitación a la ponencia y bueno el tema ya ya lo mencionó es asistente técnico de obra pieza clave en la construcción bueno vamos a irnos más o menos a la introducción del rol de asistente técnico de obra básicamente vamos a empezar con una breve descripción del curso que se va a llevar el día de hoy a cargo de mi persona bueno vamos a empezar con un asistente técnico de obra que qué funciones tienen o que se encargan no es se encargan de asegurar el buen funcionamiento de una obra o proyectos realizando labores existentes tales como activar planificar y coordinar las actividades de una obra además de redactar los reportes correspondientes dirigir técnica y administrativamente la ejecución de una obra de conformidad con el plan de atención bueno donde el curso vamos a vamos a ir detallándonos sobre las experiencias desafíos que se tiene en este rol de fundamental en la ejecución de una obra vamos a ir conectando con la teoría con la realidad que viene viene sedando en en esta etapa de la etapa de ejecución de un proyecto también vamos a tocar la colaboración y la comunicación en qué afecta en una asistencia técnica y el desarrollo profesional y el futuro de un de un asistente técnico de obra no continuando tenemos básicamente vamos a irnos al inicio para poder entender bien este esta ponencia este tema el día de hoy vamos a ir que qué es una obra no empezando según el anexo 1 del reglamento de la ley de contratación con el estado la ley 3225 nos menciona que una obra es toda construcción reconstrucción remodelación mejoramiento demolición remodelación renovación ampliación y habilitación de bienes inmuebles bien y ahora ahondamos un poquito más en esto que son los bienes inmuebles los bienes inmuebles vienen a ser aquellos todos bienes que no se pueden mover inamovibles no que quedan de manera permanente en el lugar en el lugar como por ejemplo tenemos aquí este una un edificios tenemos viviendas tenemos el caso de carreteras puentes pontones en obras de este no obras de protección como por ejemplo lo que son las defensas ribereñas tenemos también lo que son muros de contención todas que todos aquellos bienes que no se pueden mover inmuebles como ya lo ya lo vengo diciendo continuando vámonos a un poquito a iniciar cómo es que se da este una una obra no cómo es que se da la ejecución de una obra para esto nos vamos a a a hablar sobre lo que es el inverte p que es actualmente el sistema que se maneja para poder hacerse la aprobación de una de un proyecto de inversión pública un pib en este tipo tenemos cuatro fases cuatro fases importantes que es el ciclo del proyecto de una inversión pública uno de ellos es el tema de diagnóstico que es en las brechas de que es en esta etapa es donde se da mayormente la brecha de infraestructura y servicios muy comúnmente también a veces se conoce o lo conocemos también como lo que es la oferta y la demanda el número de beneficiarios que se pueda dar y qué beneficio va a traer a la la población o a los beneficiarios que vienen a ser aquellas personas que van a van a beneficiarse con con esta con este PIB continuando con esto nos vamos a la etapa de la programación y evaluación bueno este cabe mencionar que en la etapa de programación solamente está a cargo del del opmi del opmi de la oficina de programación multianual de inversión posteriormente en entramos ya en la etapa de formulación y evaluación es justo en esta etapa donde ya entran a tallar ya las fichas los perfiles y más o menos la prioridad la prioridad que todo parte de una de una ficha una ficha técnica que se incorpora y posteriormente en la ficha técnica ya se demuestra y ya se realiza el perfil y en el perfil pasa a verse a ver la viabilidad más o menos es lo más importante en la parte de la viabilidad es donde yo quiero profundizar porque es aquí donde se decide si este proyecto puede pasar a la siguiente fase o no si este proyecto este tiene en la este no es rentable es sostenible para la población es sostenible para los beneficiarios para lo cual ya posteriormente se da la etapa de la ejecución está en esta etapa crucial en la evaluación de la viabilidad donde se le puede se puede darle pase abierto para continuar con ya la con ya la etapa de ejecución en la etapa de ejecución ya entra en lo que es el expediente técnico y aquí es un poquito este aclarar no una diferencia entre un perfil y un expediente técnico es que un perfil ya contiene estudios estudios específicos como los estudios de suelos estudios de impacto ambiental y ya contienen lo que viene a ser este certificado de de inexistencia de retos arqueológicos comúnmente lo conocemos como CIRA si es que es una obra de diseñamiento ya contienen los estudios de de lana del ala que ya vienen ya dándose en la etapa en la parte de la etapa del expediente estos estudios específicos se dan en la etapa del expediente y lo diferencia mucho mucho del perfil que muchas veces a veces los costos a veces tiende a darse a más como a darse a menos no eh también eh enseño esta etapa ya continuando una vez que el el expediente en esa etapa de la ejecución se aprueba el expediente técnico y una vez eh aprobado el expediente técnico ya procedemos a la ejecución de obra y bueno posteriormente ya es la la etapa de funcionamiento que ya es la operación y mantenimiento que ya es post eh ejecución no eh eh ya una vez eh bueno y es post ejecución y donde nos donde nos vamos a ir centrando el día de hoy y el día eh vamos a estar eh eh redundando y profundizando es más en la ejecución de obras que es donde el asistente técnico eh tiene una participación única tiene tiene una participación eh una participación eh una más sobresaliente no en la eh durante todo este ciclo del proyecto de vida de una de una inversión pública y para lo cual vamos a a este comenzar con qué es lo que requiere una obra eh tocando también el mismo anexo el el mismo anexo de definiciones eh del reglamento de la del reglamento de ley de con el estado eh tenemos que una una obra requiere de dirección técnica requiere de de estudiante técnico requiere de mano de obra y materiales todo esto es recomendable irlos preveyendo irlos tomando en cuenta porque hay muchas veces que que por estos temas se hace la paralización más que todo por el tema de materiales y equipos por el tema de materiales y equipos si es que ya se eh sucede y pasa que que hay obras que entran en paralización entonces nosotros como asistentes técnicos tenemos que evitar a toda costa que que haya ese desabastecimiento ¿no? Prever siempre el tema de la de los equipos y la maquinaria ahora eh de igual manera eh mano de obra porque eh mano de obra no calificada nos demanda más tiempo nos demanda eh un bajo rendimiento y de esa manera también nos genera retrasos y también podemos incurrir en una ampliación de plazo que es lo que a veces muchas veces no se quiere ¿no? No se quiere incurrir en una ampliación de plazo porque lo ideal es que un proyecto termine y se acabe eh en los en los plazos establecidos ¿no? Si la necesidad de de irse a a mayores a mayores eh ampliaciones de plazo o ampliaciones presupuestales y bueno en la dirección eh en la expo en el expediente técnico que ya en este en esta parte según eh la resolución la resolución de contraloría del año ochenta y ocho y al igual que el reglamento de ley de contracciones con el estado nos menciona que un expediente técnico como mínimo como mínimo debería contener un presupuesto presupuesto base eh análisis de costos unitarios eh los metrados eh especificaciones técnicas memoria descriptiva que es lo que mínimamente debería contener un expediente técnico de obra eh continuando tenemos lo que es la dirección técnica que es aquí donde quiero eh nuevamente centrarme en en esta eh en en esta diapositiva justamente que es porque en esta dirección técnica es donde formamos donde formamos parte de los asistentes técnicos de obra formamos parte eh toda la parte la la capacidad de este no la capacidad técnica que viene estar este conformado por el residente el el residente de obra el asistente técnico de obra del o los especialistas vénganse al caso que sean considerados dentro del expediente técnico también muchas veces están también los el el asistente administrativo está muchas veces ese también el el tema del del asistente administrativo el almacenero de de obra y eh en el caso de supervisión también tenemos ¿No? Igual una dirección técnica que viene de estar a cargo por el supervisor de obra el asistente supervisor de obra los especialistas de supervisión que a veces están contemplados dentro de los gastos de los costos indirectos o gastos generales que comúnmente se conoce y que están dentro del expediente técnico de de obra ¿No? Eh bueno continuando tenemos que para la ejecución de obra eh por lo general se presentan tres actores acá tenemos la eh el supervisor que puede ser una persona natural puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica eh puede ser el caso en el caso de jurídicas por ejemplo yo les doy el caso de un consorcio ¿No? Un consorcio eh que puede estar a eh a cargo y es una persona jurídica ¿No? Y el propietario puede ser eh un dueño o puede ser la la entidad misma la entidad misma eh puede ser los propietarios más que todos los propietarios tienen a ser a quien a quien va a financiar eh estos estos proyectos este este estas obras que se pueden que se van a dar y los ejecutores tendrían a ser los contratistas o en muchas muchas muchos casos los ingenieros ¿No? En el caso de de esto de de nosotros de de la charla del día de hoy nos vamos a centrar más en cuando el propietario es la entidad puesto que cuando el propietario es el dueño es algo más privado eh el dueño tiende a a pagar a sus a los trabajadores tiende a pagar al el residente o o al contratista que esté haciendo la edificación y es un poquito más autónomo frente a a a lo a la a cuando el propietario es la entidad debido a que cuando el propietario es la entidad ya eh hay bastantes lineamientos básicos tenemos eh dos tipos de obras que se ejecutan que que vienen a ser eh una ejecución puede ser eh por de manera este privada o puede ser pública o también puede ser ejecución presupuestaria directa ¿No? Vámonos un poquito lo que es la ejecución presupuestaria indirecta que es una entidad privada que lo puede dar es una son las obras comúnmente como lo conocemos obras por contrata y una obra por contrata está basada netamente a la ley de contrataciones del estado y su reglamento entonces eh tiende a resaltar más eh en la ley de contrataciones del estado cuando se trata de obras eh privadas con eh obras privadas que da la entidad eh esto se hace a través de 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 un concurso público que se sube al se hace y hay tiempos establecidos para lo cual eh los contratistas o o las empresas eh o bueno en este o pueden ser también eh hay el caso de consorcios que pueden participar para poder eh eh obtener la buena pro y poder ejecutar esta obra mediante eh el contrato ¿No? Por contrata. Para esto un poquito este este se tiene que solven la los contratistas los postores que estén eh concursando para esta obra por contrato tienen que eh demostrar el capital y que pueden tienen que demostrar que tienen el el capital presupuestal dinero este para lo cual pueden ejecutar esta obra ese ese es en la parte de la privada ¿No? Ahí incluso eh estaríamos a tallar lo que es eh las cartas fianzas eh eh compromisos de fiel cumplimiento entre otras cosas ¿No? Vámonos un poquito a lo que viene a ser las partes el en las obras por ADE por administración directa que pueden ser por dos dos cosas ¿No? Y justo aquí eh eh lo voy a dividir justamente porque hay veces eh por ejemplo eh como lo podemos ver en la ejecución presupuestaria directa que es la misma entidad que es la que con sus propios recursos es la que ejecuta aquí estamos hablando ya de una obra por administración directa ya nos nos alejamos un poquito de de lo lo que es por contrata y nos vamos un poquito a y nos centramos a lo que es una obra por administración directa acá hay dos formas ¿No? De 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 ejecución que es una la que es por este directamente que es cuando la entidad puede solventar esta obra este este proyecto de inversión pública lo puede solventar y de esta manera lo ejecuta con sus recursos no necesita la ayuda de nadie más y vamos también a cuando puede ser por convenio por convenio ya es cuando la la entidad no puede solventar eh la ejecución de esta obra por lo tanto pide ayuda a a otras a otras a otras entidades no puede ser gobiernos regionales gobiernos locales eh particularmente bueno contándoles una anécdota personal eh mi persona trabajó en eh una obra hace poco en por convenio el que se dio entre la municipalidad provincial de Juliaca con el gobierno regional eh de Puno convenio en el cual se establecía ¿No? en estas obras de convenio en un pequeño un pequeño eh un pequeño eh contrato se podría decir un pequeño documento eh un el bueno como dice el nombre un convenio un convenio en el cual eh ya se 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 dan responsabilidades ¿No? están responsabilidades ¿No? En este caso dándoles el ejemplo el ejemplo el ejemplo mío eh la parte de la ejecución iba a estar a cargo del gobierno regional ¿Por qué? Porque la municipalidad provincial de San Román Juliaca no podía eh eh solventar del todo el gasto ¿No? No tenía la el gasto por supuesto no podía solventar ese gasto ¿No? por lo cual en el eh mediante este convenio se le daba el el poder de ejecución de obra al gobierno regional Puno Puno con sus directivas con toda su su metodología de trabajo pero ¿Dónde entraba a tallar el el municipio? Entraba a tallar de que el veinte por ciento de participación de presupuestaria lo iba a dar el municipio y el ochenta por ciento el gobierno regional de Puno. Esta puta esta esta obra se dio en en la en la avenida entre Trés Averlino Cáceres que actualmente se encuentra ejecución en personas participó en los primeros meses eh de ejecución jefe de ejecución de obra en lo cual eh les comento es que pasó este tema de convenio ¿No? En el oto lunes 80% de participación eh tenía lo que es la el gobierno regional y un veinte por ciento el el municipio ¿No? Continuando vámonos a una asistencia técnica eh la Una instancia técnica debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la construcción, listas de verificación, controles, ensayos y pruebas que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos. ¿A qué me refiero con todo esto? Es importante y muchas veces depende mucho de la calidad del proyecto porque la entidad está pagando por un proyecto que debe ser sustentable, por lo cual se deben hacer los controles de calidad. En el caso del concreto tenemos los ensayos de consistencia, contenido de aire, podemos hablar también, pero lo que más profundiza una obra cuando se hace elementos de concreto es un ensayo de las probetas, rotura de briquetas, que es lo que se utiliza y demuestra. Ahora, según el ACI, tenemos que también un mínimo, nos pide un mínimo de tres probetas de concreto para poder demostrar un resultado más específico. Justamente en el concreto, así como en el concreto que les acabo de dar el ejemplo, también hay diferentes controles de calidad en lo que es para pavimentos, bases, subbases, estamos hablando de diferentes obras, sino que tienen sus controles, tienen sus respectivos controles de calidad que se deben respetar y debemos velar por ellos en una asistencia técnica. Vayámonos a nuestras responsabilidades, a las responsabilidades como asistentes técnicos. Las responsabilidades como asistentes técnicos, bueno, para empezar tenemos un trato directo con el residente de obra. Tenemos un trato, una comunicación más fluida y constante. La comunicación con el residente de obra, un asistente técnico, no debe incurrir en romper esta comunicación o este trato con el residente, puesto que si no hay comunicación entre un asistente y el jefe inmediato, que es el residente, pues estamos incurriendo a veces, muchas veces pasa en obra, incurriendo muchas veces en una falta, porque la obra no va a avanzar de manera continua y muchas veces hay ese tipo de problemas. Entonces, continuando tenemos lo que es otra responsabilidad que tenemos, que se tiene como asistente técnico de obra, que es apoyar en el planeamiento y programación y ejecución de obra. Y continuando tenemos lo que es cumplir con lo dispuesto en los sistemas de gestión o directivas institucionales, procedimientos, reglamentos, políticas y otros. Justamente es en estos dos puntos que yo quiero centrarme, porque en lo que es en la parte de apoyar con el planeamiento y programación, tenemos diversas herramientas. nuestro trabajo, el trabajo de un asistente técnico de obra, es más que todo velar por la ejecución correcta y darle la asistencia requerida a un residente, que muchas veces, a veces, el residente va a necesitar la ayuda, porque manejar una obra no es sencillo. Entonces, ahí es donde entramos en acción los asistentes técnicos en apoyar más que todo con el planeamiento. El planeamiento se puede hacer semanal, el planeamiento y la programación se pueden hacer semanal, se pueden hacer mensual, se pueden hacer de manera diaria. Son los controles y los programas, la programación que necesitamos. Para esto tenemos herramientas como el MS Project, tenemos herramientas también, ya un poquito, ya incluimos a lo que es los programas. Tenemos el Power Cost, que es un programa de presupuestos que también nos ayuda a manejar nuestra curva S, con los controles que se van dando mensualmente. De igual manera, como el Delphin, que son programas de presupuestos que nos pueden ayudar para la programación de gestión. Bueno, el Delphin, cabe resaltar, que maneja su propio sistema de programación. Ahora, continuando, tenemos también lo que es cumplir con lo dispuesto en los sistemas de gestión o directivos internacionales. Como ya lo he mencionado, va de la mano con la programación, porque una buena gestión tiene como resultado una buena producción, pero una buena gestión va de la mano con una buena programación. Entonces, siempre es bueno tener estos puntos continuamente, porque podemos incurrir que no vamos a llegar a las metas, y pasa, no vamos a llegar a las metas proyectadas mensualmente. Y es donde ya tenemos que estar volviendo a reprogramar, tenemos que estar volviendo a ver. Y es importante también el tema de gestión, porque tenemos, igual como les comentaba, va de la mano con la programación, tenemos que cuidar nuestra ruta crítica. Si vamos a programar, tenemos que cuidar que nuestra ruta crítica y nuestra ruta crítica y el orden de actividades vaya de la mano con lo que se está haciendo en obra, para no incurrir en posteriores problemas, como lo que vienen a ser ampliaciones de plazo o ampliaciones presupuestales. Bueno, durante la ejecución de obra, también el trabajo de un asistente técnico viene a representar a la empresa. Puede ser, este punto es crucial, puede ser el de representar. Un asistente técnico puede, tiene la buena prueba de representar a la empresa o a la entidad en temas técnicos ante la superación. Sí, sí lo puede hacer. Sin embargo, es más tarea del residente, pero hay veces que, y pasa, hay veces que no el residente por temas de tiempo está en otros trámites o está trabajando en otros temas de obra, entonces motivos de emergencia sí podemos, sí se puede, la excepción técnico puede representar, puede representar porque está inmiscuido completamente en la obra. También, este, ejercer el uso adecuado de los equipos pesados indianos. Es aquí donde, muchas veces, para evitar un mal desperdicio de las horas máquina y horas de equipo, del que hace, que se nos da, ¿no? Una obra, el asistente técnico tiene que hacer el uso adecuado, de los rendimientos que se da al día, ¿no? Por ejemplo, un volquete máximo puede estar gastando en un promedio de 10, si ha trabajado menos, poco, si ha trabajado mucho, unos 15 galones de combustible. Y temas así también tienen que ver mucho con los rendimientos. En una máquina, una determinada máquina, cuántos viajes hace, o cuánto excava, todo esto va de la mano, también con los análisis de recursos unitarios. Es importante ver esto porque de esa manera refleja si estamos atrasados o estamos adelantados, estamos bien, llevándolo ahora bien. Tenemos también lo que vienen a ser las tareas diarias y mensuales. Estas tareas, como asistentes, son las de controlar el avance de obra a través de los informes semanales, mensuales, y estos van de la mano también que vienen a ser, ¿no? Las curvas de tiempo de ejecución, las curvas de tiempo de ejecución y planificadas en tiempo real son las llamadas curvas S. Las curvas S son nuestro control. A veces también este control se da también, estas curvas, esta curva S se incorpora también con las fichas técnicas que se presentan a la entidad. Mucho va de la mano también que la entidad tenga sus directivas, tenga sus directivas. Toda obra por administración directa está basada por la resolución de Contraloría del año 88, donde de manera contigua están las bases mínimas para una ejecución. Sin embargo, estas pueden ser reemplazadas siempre y cuando haya una directiva. Las directivas las dan las entidades ejecutoras, pueden ser entidades locales, regionales, provinciales, y estos a veces, la finalidad de estas directivas es justamente ver y velar por la correcta ejecución de la obra. Entonces, tenemos que estar a la par controlando estos informes de avances mensuales o semanales siempre y cuando las directivas nos lo piden o también se pueden hacerse de manera interna. También uno de los roles del asistente técnico es participar en la colaboración de documentos técnicos. Estos son los famosos presupuestos, valorizaciones, memorias descriptivas, y de esta manera tendemos mensualmente, o en si es una hora por contrata, vendrían a verse bajo qué términos se ha dado esta contratación y en qué tiempo se presentan las valorizaciones respectivas. Entonces, siempre es estar al tanto de, más o menos, estar al tanto de nuestros rendimientos continuamente y los metrados que se hacen. ¿Qué es el tercer punto? Entonces, la escena técnica de obra realiza los metrados diarios y es recomendable, yo recomiendo que se hagan estos metrados de manera diaria, puesto que se tiene un mejor control y de esta manera también tendemos a no equivocarnos a última hora, a veces se tiende a eso. También lo que viene a ser efectuar junto al residente la dirección de la obra, lo que incluye el cumplimiento de las estrategias técnicas, procedimientos constructivos, verificación de los materiales y el control de la calidad de los mismos. Acá es un poquito, voy a empezar, voy a hablar un poquito de ambos tipos de obras, que es la de administración directa y la de contrata, puesto que en administración directa tenemos dos tipos de ejecución. Una, bueno, mayormente son dos, que son las de, perdón, que son mayormente, es por cursos unitarios, donde en una obra por administración directa, administración directa, estoy hablando, en una obra por administración directa es un poquito más a la holgura, pero en el tema del cumplimiento de las especificaciones técnicas, puesto que todo va a consulta con el supervisor y bajo la aprobación del supervisor se pueden hacer algunos cambios, se pueden realizar algunos cambios, lo que muchas veces no pasa por contrata. Por contrata tenemos dos modalidades que comúnmente se utilizan, que son las de, a suma alzada y a precios unitarios, ya que es un poquito, es un poquito, es bueno hablar sobre esto, porque muchas veces en obras de suma alzada, pasa por obras de suma alzada, que se tienen planos que no van a la par con los presupuestos o planos que no van con las especificaciones técnicas, no van de la mano. Entonces, en estos casos, en una obra a suma alzada, mayormente pesan los planos, pesan los planos. Y digo mayormente porque hay veces que se puede solicitar un adicional siempre en cuando el plano y el presupuesto no vaya de la mano. No vaya de la mano. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Digamos, pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo que digamos que en los planos estamos hablando de un piso, hablamos de un piso pulido, está en los planos, pero sin embargo, en el presupuesto nos manda otro tipo de especificación. En estos casos, tenemos sí o sí a dirigirnos a los planos, pero por esta variación de costos, sí se puede pedir una adicional, una adicional alzada, pero muchas veces por el procedimiento que se engorró, eso es de verdad un poquito complicado, que ya no se hace, no lo solicitan. Ahora, lo que no pasa en una obra a precios unitarios cuando los precios tienden a ser referenciales, en una obra a costos unitarios los precios son referenciales y esto usualmente se dan, estas obras se dan en obras de carreteras, porque es poquito a veces cuantificar, porque suelen haber vicios ocultos y en obras, en obras viales, viales, tienen a haber estos vicios ocultos, por los cuales las entidades tienden a darlo por precios unitarios. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque en lo que viene a ser en obras por precios unitarios, pesa bastante las especificaciones técnicas, pesa bastante. y más que todo lo que es la calidad. El supervisor siempre va a velar por la calidad y la residencia tiene que estar a la par y el asistente técnico tiene que controlar esta calidad, tiene que controlar que se den los controles diarios, las roturas de briquetas, los slumps, los ensayos de frecuencia, hablando de movimiento de tierras, los ensayos de frecuencia, hablando de ensayos de frecuencia, podemos hablar de granulometría, caras fracturadas, tierras enalgadas, tenemos también los de sales solubles, podemos hablar en pérdida de sulfato, sodio, magnesio, también podemos hablar bastante de CBR, equivalente de arena, límites de consistencia, todo esto que está normado en obras viales en pavimentos urbanos viados en la C-010 pavimentos urbanos de la norma técnica peruana, entonces, es importante que el asistente técnico de obra esté empapado con las especificaciones técnicas, se sepa al derecho y al revés el procedimiento constructivo, los controles de calidad y las aprobaciones mínimas, bueno, las aprobaciones que se tienen que dar para poder efectuar la valorización correspondiente y la aprobación. Bien, un poquito vámonos a los principales errores y faltas y delitos que se cometen en el manejo del cuaderno de obra. Vamos a hablar para esto, vamos a hablar qué es un cuaderno de obra. Un cuaderno de obra es un documento en el cual se llena diariamente por el residente y por el supervisor en el cual se anotan todas las actividades realizadas durante el día y no solo actividades sino ocurrencias. Esto va de la mano en dos tipos de ejecuciones, de igual manera lo separamos acá. En obras por contrata en obras por contrata se anotan lo más relevante puesto que el contratista es dueño y él mismo se responsabiliza por los materiales personales lo manejan lo maneja la empresa contratista y por eso es que en los cuadernos de obra se llena lo que viene a ser las ocurrencias importantes, acontecimientos, todo lo que ha podido sucederse durante el día de ejecución en lo que no pasa en obras por admisión directa. Según la ley de Contraloría del año 88 que más que todo delimita qué es lo que se tiene que llenar en un cuadernos de obra ahí viene a ser en un cuadernos de obra por admisión directa se tiene que llenar el personal uno se tiene que llenar movimiento de almacén se tiene que llenar lo que viene a ser combustibles y lubricantes vengan hacia el caso de la obra combustibles el movimiento de almacén tienes que hablar de los metrados diarios también hablar de las partidas y de entre ellas que se han ejecutado durante el día y también lo que es las ocurrencias que vienen a ser los acontecimientos importantes que ha podido pasar entonces de las responsabilidades vamos a esto administrativamente es una responsabilidad administrativa cuando no se registra de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto una responsabilidad civil cuando registra una acción que no ha ocurrido y que ocasionará un pago a la institución en esta parte estamos hablando por ejemplo yo anoto en el cuaderno de obra que ha habido una precipitación pluvial sin embargo no ocurrió no pasó entonces es una responsabilidad civil y una responsabilidad penal cuando como dicen se aprueba por parte del supervisor un adicional de obra por vicios ocultos sin que esta dificultad en obra haya ocurrido de igual manera cuando se aprueba un adicional de obra y nunca pasó un adicional de obra por vicios ocultos mayormente un adicional de obra se basa cuando existen partidas nuevas partidas nuevas y que corresponde a una ampliación presupuestaria la entidad tiene que pagar más y si no ha pasado esto ya viene a ser una responsabilidad penal entonces hay que tener mucho cuidado en que anotar en el cuaderno de obra y no dar información falsa y bueno vamos a los principales continuando con esto nos vamos con los principales errores también que se cometen los delitos que vienen vámonos con la colusión que viene a ser la colusión cuando una persona con el estado trabaja con el estado se colude de alguna manera u otra entre ambos defraudan al estado entre dos personas defraudan al estado y de esta manera por ejemplo vamos a ver un ejemplo cuando el residente y el supervisor de manera concertada que quiere decir esto que de una manera ellos han quedado de acuerdo y están en todos sentidos registran en el cuaderno de obra que la obra ha concluido al 5% sin embargo esto no ha ocurrido de manera real entonces hay que tener mucho cuidado porque este tipo de acciones se penan con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor a 15 años por el delito de colusión entonces nosotros como asistentes técnicos tenemos que recomendar constantemente y estar asistiendo a nuestros residentes o supervisores de no cometer estos errores que tienden a ser penados tenemos otro de los delitos más comunes que es el peculado el peculado se paga con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor a 8 años por ejemplo cuando se registra el ingreso de materiales de almacén de obra sin que el hecho haya ocurrido generando el pago al proveedor por irreal entrega de bienes registrados en el cuaderno de obra esto pasa cuando particularmente nunca llega el material y no llega el material y sin embargo se le da la conformidad se le da la conformidad al proveedor se le anota que llegó se le hace un acta incluso de entrega de recepción y todo esto sin que no haya pasado entonces tenemos que tener cuidado porque ya estamos incurriendo en el delito del peculado y esto se paga con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años y bueno uno de los que es muy controversial porque se habla bastante de malversación de fondos y la malversación es un delito un delito por ejemplo que es una malversación vámonos al ejemplo mostrado en pantalla que es cuando se registra el ingreso de materiales al almacén sin que el hecho haya ocurrido generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el conobrar es similar a lo que acabo de mencionar con el tema del peculado con la diferencia de que acá ya ya se ya estamos hablando de que se le paga al proveedor al proveedor se le llega a pagar la totalidad y estamos hablando también de que esto ya incluso entra a tallar también estás hablando de que no pasó no pasó entonces otro ejemplo que les pueda dar creo que nos ha quedado claro un poquito confuso ese ejemplo un ejemplo también puede ser el tema de que el dinero de una partida estamos hablando de una partida de excavación lo utilices para para ejecutar otra actividad entonces estás desviando estás malversando un fondo ahí creo que se entiende un poco mejor entonces de esta manera ya este tipo de delito se pena también con una con una pena privada de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años no puedes desviar desviar fondo no se puede bueno vámonos continuando tenemos conectando la teoría con la realidad el asistente técnico en acción su función principal es brindar el apoyo al equipo de gestión de proyectos y a los ingenieros asegurando que las tareas se realicen de manera eficiente y cumpliendo con los estándares de calidad aquí les presento cómo aplicar los conocimientos técnicos en el sitio de construcción vámonos al siguiente gráfico un asistente técnico tiene que tener todos estos requisitos para poder llevar una obra un trabajo estable para lo que primero un asistente tiene que tener una correcta interpretación de datos diseño esto para poder dirigir la obra tenemos que de una manera u otra interpretar el tema de proyectar cómo es que se encuentra antes del proyecto de inversión y cómo se va a encontrar después eso a través de la visualización de los planos y los diseños la supervisión y controles de calidad aquí es donde tenemos que ahondar un poquito mucho más redundar en los controles que ya mencionados que tienen que darse en una ejecución de obra pueden ser los controles de frecuencia más que todo lo que viene a ser la parte que que nos nos garantice que la obra vaya a a tener no vaya a sufrir desperfectos a futuro entonces la parte de la asistencia técnica nos compete más esto en la parte bueno justamente donde realizar los controles continuos realizar los controles continuos y de de esta manera no este garantizar que que se entregue un buen trabajo entonces tenemos también la resolución de problemas que es aquí donde pasa muchas veces una 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 comunicación que no es es una comunicación que no es continua fluida tiende a tener problemas y una resolución de los problemas a veces tienden a darse por diversos frentes puede darse por el personal puede darse por muchos muchos factores y y el asistente tiene que tener ideas no tiene que buscar decisiones en el momento tomar decisiones en el acto para poder solucionar este tipo de conflictos que se puedan dar en institución de obra ahora una comunicación técnica una comunicación técnica es más que todo y va de la mano con el siguiente punto que es la coordinación en equipo con los diferentes profesionales con los que podemos trabajar muchas veces un asistente técnico trabaja con con diferentes especialistas con diferentes con un almacenero con un un asistente un asistente administrativo entonces de esa manera tiene que haber una comunicación fluida coordinación constante y en la en la parte que continúa con la gestión de materiales y recursos un asistente técnico tiene que prever materiales y a futuro los requerimientos entra ahí entra vamos a hablar de requerimientos los requerimientos se tienen que dar un mes dos meses antes al menos lo que yo recomiendo dos meses antes en una obra por administración directa ¿por qué? porque demora la llegada de los bueno el procedimiento administrativo de un requerimiento es más largo más que todo en gobiernos regionales es mucho más largo el procedimiento administrativo por lo que yo recomiendo que sí se haría y se haga con anticipación lo que no pasa en obras por contrato pero sí es bueno tener a la a la mano la proyección de la gestión de materiales y recursos la seguridad en el trabajo importantísimo tenemos acá la que primar la G050 que es más que todo la normativa de reglamento nacional de edificaciones que nos habla bastante de la seguridad nos habla mucho sobre qué aspectos básicos mínimos por ejemplo estamos hablando de más o menos de 20 trabajadores una cantidad de las cuales ya tenemos que tener sí o sí un supervisor de seguridad o si no un comité de seguridad y a veces esto hay que tenerlo en claro porque Zunafil te multa en obras por contrato tiende a multar a las obras si es que no tienes una una un comité de seguridad Zunafil te sanciona por esto entonces no es no es tan fácil jugar con con la Zunafil y con la seguridad en el trabajo la actualización tecnológica es justamente en la parte donde los asistentes técnicos tenemos que estar en constante actualización cursos tenemos que estar en constante talleres tenemos que hablar y estos talleres nos tienen que servir para poder manejar diferentes programas tenemos que estar actualizándonos constantemente en temas de diseño podemos hablar de diseño podemos hablar de robot en temas de ejecuciones más que todo he visto y la experiencia personal me ha pasado que he trabajado en varias anécdotas con jóvenes profesionales que están egresados y muchas veces a veces no conocemos no sabemos bien el Excel el Excel es fundamental a veces porque se manejan fórmulas se maneja todo todo a través de una de una de un Excel entonces continuando tenemos que un asistente técnico de obra juega un papel esencial al aplicar sus conocimientos técnicos para asegurar que el trabajo para hacer que el trabajo en el sitio de construcción se realice de manera eficiente segura y cumpliendo con los estándares requeridos su capacidad para interpretar planos resolver problemas comunicarse efectivamente y coordinar el trabajo es fundamental para el éxito de la obra la colaboración y comunicación efectiva del vecino técnico de obra es justamente las reuniones acá podemos hablar un poquito de las reuniones que un asistente de tengo tiene la potestad de dar reuniones semanales mensuales puede de acuerdo a lo que pueda a darse o pueda ese criterio personal del asistente pero el objetivo el objetivo clave de una de estas de estas de esta comunicación o estas reuniones es que se haya constante actualización entonces cuando esto a veces no hay no hay una comunicación no hay una actualización qué es lo que pasa y qué qué es lo que evitemos evitemos que los trabajadores no estén desempeñando aquellas tareas donde no son no son más cautivos por ejemplo esto evitemos por ejemplo que los trabajadores esto pasa cuando la empresa no tiene conocimiento de las habilidades de cada persona que conforma parte de la misma esto quiere decir que de alguna manera o otra no conoces a tu personal si no conoces a tu personal no vas a poder realizar un trabajo bueno una mala dirección una que hay una mala dirección es otra circunstancia que se presenta de una mala comunicación esto ¿por qué? o sea porque es decir la persona responsable es incapaz de organizar y asignar correctamente las tareas no puedes decidir si no no tienes una constante comunicación o actualización de la otra persona no conoces a veces los problemas que pasan otro problema que pasa es la modificación de planos por parte de oficina técnica que no fue comunicada a la obra en tiempo real esto bueno les cuento otra de mis anécdotas me pasó que muchas veces en en campo y en en expediente vemos un expediente como tal sin embargo en obras ¿dónde pasa más esto? me pasó bueno me acaba de ocurrir también en la obra que estoy actualmente acá en la acá en el en el en el tuvimos un problema por este tipo de de este ¿no? de la no comunicación ¿por qué? porque en un inicio con los pobladores quedamos que el expediente no se iba a modificar entonces los maestros de obra los los operarios todo el personal obrero no iban a modificar todo iba a ser los planos tal cual el expediente se queda en la ejecución sin embargo se tuvo ¿no? la presión de la de la población constante no no sé no hubo una falta de que ellos no se pusieran de acuerdo no se pusieron de acuerdo aún sí aún después que no y al final nos hicieron cambiar todo esto a que sí efectivamente le se modifique los niveles entonces ya los niveles ya no eran uno solo como el expediente sino ya se tendían a a subir para la las cocheras para que las casas no queden enterradas tenían que bajar las casas que estén más altas tenían que subir y todo este tema es un reajuste que no está en no está en no está en el expediente no está en el expediente pero eh se eh pasó ese caso ¿no? y sin embargo no no comunicamos no se comunicó al al personal obrero y a las finales se vació una vereda una vereda y como tal ¿no? sin sin bajar los niveles ni nada y la población vino a hacernos problemas todo 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 de verdad todo 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 una cuestión que al final tuvimos que llegar a demoler la vereda para poder cumplir con el compromiso que teníamos con la población entonces ese tipo de de errores si se si se pagan si se pagan entonces si es bueno por eso que tener una buena comunicación otra otra circunstancia que pasa es en demora de entregar los materiales faltantes o sobra de los mismos en este caso esto puede ocasionar que el equipo de obra esté sin actividades durante varios días esto más que todo se va a la parte administrativa en la parte administrativa pasa y pasa bastante que no se conversa con el proveedor y o el proveedor eh tiende a veces a desaparecerse no estamos en constante comunicación con los proveedores y estos no traen el material a obra eso en obras por adentro obras por contrato a veces no se habla con el contratista el contratista no lo trae y es una falta de nosotros por no estar en no comunicar y bueno la falta de control que al no haber una buena comunicación entre las áreas se dificulta tener un control sobre el avance de la obra se obstaculiza el documento se obstaculiza el hecho de poder saber si el director de la misma está siguiendo de manera correcta los planos ¿a qué me voy con esto? de que muchas veces el topógrafo el topógrafo no controla mucho lo que es a los maestros y me ha pasado he conversado con varios colegas en el ámbito de la topografía y muchas veces ya confían en los en los maestros ya tantos años de experiencias ya tienden a pecar en la confianza y bueno ya lo hacen los martillos y en una de esas en una de una jota que tuve fuimos a medirlo y a las finales estaba mal no había no controló el tema de los niveles de martillos y al final para nuestra suerte fue antes de que siquiera vaciaran así que hicimos cambios se hizo los cambios respectivos pero esto si es que no hay si esto continúa hubiera pasado ya el vaciado y estar demoliendo por sugerencia de supervisión ya es todo un problema el papel de la escena de técnico de obra es fundamental en la industria de la construcción y la ingeniería civil vayamos al gráfico que encontramos acá porque en la actualidad existen muchas herramientas que podrían brindarte todo lo necesario para que el equipo esté a la par estamos hablando de una buena gestión la gestión de técnico de obra tiende muchas veces a confundirse con el residente y acá quiero hacer una pausa porque el residente de obra es aquella persona que representa a toda la obra y nosotros el papel fundamental del asistente de obra es asistir al residente no de alguna manera u otra reemplazarlo nuestra función de asistente es asistir al residente y entre las cuales los asistentes no podemos por ejemplo llenar el cuerno de obra hablé un poquito de ello pero no podemos no estamos facultados a llenar el cuerno de obra la única persona que puede y tiene que llenar el cuerno de obra es el residente de obra o el supervisor también estamos impedidos un asistente de obra no puede emitir informes la única la única la oficina que puede emitir informes es la oficina de la residencia el residente por eso es que es importantísimo este tema de la coordinación de la comunicación que acabo de mencionar es muy importante que el asistente técnico de obra vaya comunicando todos los cambios todos los avances no solamente con el personal obrero sino también con el residente de obra para que se tenga una actualización constante de lo que pasa en obra diariamente entonces una de las estas son en el gráfico se presentan las herramientas que nos ayudan nos brindan el necesario para el equipo justamente para el equipo tenemos por ejemplo una gestión de tareas efectivas donde cada uno de los equipos podría ser los técnicos y la obra saberá qué es lo que tiene que hacer en este caso designarnos tareas por ejemplo estas tareas se hacen semanales o mensuales siempre la coordinación previamente en mi caso en mi experiencia yo manejaba esta gestión de tareas efectivas de manera diaria me sentaba a las horas cuatro y media cinco me sentaba con el maestro de obra me sentaba a las cuatro cuatro y media me informaba de lo que se avanzó en obra no solo me informaba salíamos a campo a verificar sus avances diarios y programábamos con el personal para el día siguiente y de esa manera continuamente para el día siguiente para el día siguiente y de esa manera teníamos una gestión de tareas eficiente porque avanzábamos y llegábamos a las metas llegábamos a lo establecido de la curva S una comunicación fluida va de la mano con lo que les comento la coordinación constante con el maestro de obra más que todo es una comunicación constante con el maestro porque el maestro es el líder pero a veces hay veces y que el maestro de obra no puede solventarlo todo porque estamos hablando de obras grandes y hablamos de trabajadores de 50 60 70 personas y es ahí donde no puedes hablar solo con el maestro porque el maestro no puede manejar a 70 personas 60 personas entonces ya entran ahí los S a tallar los diferentes frentes de trabajo y sus líderes de cuadrilla las cuadrillas y sus líderes frente a ese trabajo ya diferente y cuadrar conversar siempre con los líderes y de esta manera no obstruyes la comunicación sino lo haces más fluido también tenemos la coordinación en tiempos perfectos el acceso a la información más actualizada en cualquier momento este tema del acceso a la información más actualizada es más que todo el tema de que no solamente como ya les mencionaba el asistente o el residente el asistente como te comunicas con todos una herramienta que nos ayuda al acceso a la información más actualizada pueden ser los grupos de whatsapp los grupos de whatsapp están más utilizados donde continuamente se suben fotos se suben qué cosas qué ocurrens ha pasado qué desrescentes ha pasado qué emergencias pasan en el día a día una de mis anécdotas que les puedo comentar sobre mis experiencias me pasó hace poco de igual manera me pasó hace poco hace una semana semana y media en Majes donde ocurrió un imprevisto se cayó un poste que pasó la retro bueno la la motoniveladora estaba haciendo los trabajos y en los momentos de giro retrocediendo impacta con el poste y lo lo hizo caer para nuestra suerte no no pasó a mayores pero pudo haber sido peor entonces para una en estos tipos de emergencia no sólo existió el whatsapp no fue las llamadas las llamadas telefónicas que nos permitieron ese tipo de de accesos nos permitieron a nosotros a todo el equipo técnico intervenir de manera inmediata tuvimos que llamar a este aseal conversamos y repusimos el poste todo lo demás pudo haber pasado mayores sí pudo haber pasado mayores pero este tipo de de cosas se tiene que estar actualizándose a la par en cualquier momento bueno en la parte de desarrollo personal vayamos ya este a la parte de la de nuestro de nuestro desarrollo como profesionales como asistentes tenemos cinco puntos en los cuales quiero profundizar tenemos la educación continua la educación continua es nosotros ya continuando finalizando el día de hoy como como profesionales como personas que estamos de alguna manera u otra dentro de de la asistencia técnica porque empezamos de ahí tenemos que tener en claro eso tenemos que educarnos continuamente a través de cursos charlas podemos hablar también de podemos hablar de diferentes charlas y entre otras no hay también lo que es bien hacer lo que son los congresos que de alguna manera o los mismo internet no mismo internet hay cursos hay diferentes formas de educarnos continuamente y es bueno también pedir las certificaciones de estas porque de esta manera podemos darnos ese aval de que estamos en la capacidad de asumir una asistencia técnica y no solo eso sino también a futuro también este para diferentes puestos podría ser lo que es fiscalía la TGR entre otros las habilidades técnicas que van de la mano con esta adecuación y esta certificación que viene a ser el manejo el manejo correcto de los programas diferentes programas tenemos que evocarnos que estamos en un constante aprendizaje tenemos que estar en un constante aprendizaje y se tiene que estar en una constante actualización de las leyes el reglamento de la ley de contratación con el estado va variando cada año entonces es bueno estar actualizándonos constantemente y en esta parte tenemos que también no olvidarnos del desarrollo de liderazgo ni gestión porque un asistente técnico maneja estos tiempos maneja estos tiempos de comunicación hay tiempos de 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 reflexión de felicitaciones y tienes que tener esas habilidades para comunicarte y saber cómo puedes incentivar a tu personal a tu personal obrero cómo puedes incentivar a tu personal obrero cómo puedes llamarles la atención hay maneras hay formas entonces todo esto va de la mano con la liderazgo de gestión bueno ya continuando con esto quiero continuar justamente y me ha pasado el tema de que en valorizaciones y ya para finiquitar me gustaría compartirles un poquito de una de valorizaciones que no es complicado ¿no? ¿cómo se hace una valorización? es parte de incluso del curso del día de hoy una valorización no es muy complicada de hacer una valorización básicamente son los los metrados que se hacen durante el mes todas las actividades que se hacen durante el mes se saca un costo directo y también de esa manera talla a poderse hacer la valorización respectiva y es la parte lo demás tienen hacer memoria escritiva los estudios que se que se han hecho ¿no? en ensayos de laboratorio por ejemplo les muestro esta es una valorización que lo muestro en pantalla de los de los metrados diarios y básicamente una valorización principal es lo que se muestra en pantalla o sea esto es un resumen como se visualiza esta es una valorización que se está presentando de lo que es el mes de junio del año 2022 del año pasado una valorización que se ha realizado entonces como se puede visualizar no es complicado realizar una valorización ¿no? más que todo colocar lo que son los metrados que se han realizado durante el mes los actuales no hay anteriores en este caso los anteriores vendrían a ser los acumulados de todos los meses por ejemplo digamos estamos en la valorización número 3 ¿no? entonces la suma del 1 y del 2 vendría a ser el anterior y los metrados actuales y los metrados acumulados que van de las diferentes partidas que se visualizan en pantalla no es nada del otro mundo y de esa manera he estado hablando mucho de la curva S ¿cuál es el control de curva S? pues es lo que se visualiza en pantalla es justamente lo que se ha programado todo esto todo esto se encuentra todos estos todos estos montos programados se realizan en el cronograma valorizado que muchas veces está dentro del expediente y en el momento de la ejecución los podemos modificar una reprogramación se hace una reprogramación de obra como muchas veces he visto en casos prácticos que no no lo hacen y lo hacen lo trabajan con el mismo programado del expediente solamente con la diferencia de la variación de fechas entonces de esa manera sale una curva como la que se puede visualizar que la parte azul es mi parte programada y bueno lo otro ya viene a ser mi físico ejecutado y mi financiero ejecutado acá por ejemplo si se visualiza mi meta actual era llegar a un 0.51% sin embargo llegué a un 0.24% o sea menos de la mitad estos casos y en este caso me pasó justamente por lo que les comentaba de los desabastecimiento de material los requerimientos no llegaban y no podíamos valorizar no llegaba no llegaba la maquinaria no podíamos valorizar un movimiento de tierras y es importante que nosotros como asistentes técnicos preveamos eso es bueno prever y hacer los requerimientos mucho antes sobre todo los que se van a ir a procesos los que pasan las 8 UITs se tiene que hacer los requerimientos mucho antes incluso incluso se tiene que prever eso porque a las finales estos temas nos causan retrasos y no nos causan bastante retrasos y no entonces esto es una ficha técnica que más que todo recauda los costos del expediente se coloca si es que viene a haber si hay ampliaciones de plazo se comunican si hay ampliaciones presupuestales por partidas nuevas deductivos se comunica también estas fichas técnicas usualmente se van a lentidad ¿para qué? para el control de todas las de las obras que se estén dando por la administración directa entonces en este caso es lo que se reportó de una hora pasada estuve trabajando del mes de junio de la valorización que les acabo de mostrar y el costo del expediente el expediente tanto de costo directo y la valorización financiera algo que si me gustaría de alguna manera compartir con ustedes es el tema de la parte financiera donde bastantes me tienden a veces a no saber cómo entonces hay una no puede entrar para poder ver este tipo de avances físicos o financieros en obra más que todos los financieros los financieros se suben más acá bueno entren es una consulta de manera global entren ustedes al sistema de seguimiento de inversiones del MEF hacemos clic en el en el primer incinco colocamos lo que es el QI o el SNIP antiguamente este se usaba los códigos SNIP entonces ya este cambiando de esto ya se son cambiaron ya no ser códigos SNIP porque los códigos SNIP son como los DNIs de las de las obras como decirlo así son los lo que los identifica identifica todas las obras o los identifica entre obras y pasaron a seria con lo que es el INVERTP a los códigos únicos de inversiones como sus QI acá yo estoy copiando el código de la obra en la cual este les acabo de mostrar la primera valorización que se hizo y ya nos muestran por ejemplo nos muestra lo que es ya el nombre del proyecto vemos que es el mismo y muchas veces para revisar que nuestra información financiera o la información que nos da el asistente administrativo es correcta o no pues lo veamos acá en la parte de ejecución financiera nos vamos al histórico de vengado de la inversión acá por ejemplo es bueno mencionarles que se encuentra todo lo que es la información financiera el costo actual de inversión que son 18.406.806.01.09 lo que se ha de vengado en 2023 que son 5.886.852.8 el avance financiero acumulado y el saldo por ejecutar tenemos lo que es el PIN 2023 estos son las asignaciones presupuestales entonces esto ya lo mencioné al inicio de la de la de la ponencia las asignaciones presupuestales tienen tienen son son usualmente la entidad lo hace por año y antes de que comience una obra tiene que tener su asignación presupuestal para poder iniciar hacer los requerimientos entonces el PIN 2023 se tiene una asignación de 8.793.546.000 donde muchas veces entramos al detallado del financiero es aquí el PIA son los estos son los presupuestos iniciales de apertura los PIN de igual manera los modificados las certificaciones el monto del dinero certificado y los comprometidos y los de vengado toda valorización financiera que lo cabe mencionar la parte la valorización física ya se las he mostrado es metrados multiplicaciones con los costos unitarios y llegamos a un costo de una valorización física ahora una valorización financiera se da siempre al de vengado el de vengado del mes en este caso en el mes de julio se ha de vengado un monto de 572.999.69 porque esta obra sigue en ejecución por eso es que como lo pueden visualizar el primer mes que les acabo de mostrar la ejecución tiene tiende a ser el mes de junio que son 19.355.43 esto se contrasta con el informe que se presenta con el informe que se presenta y va a la entidad con la valorización y esta ya viene a ser la parte de la valorización financiera acá ya en este monto que indica que es el mes de junio no vamos a ver el mes de junio que es 19.000 tiene pues se divide en tres viene a ser en una valorización financiera tiende a dividirse en bienes personal y servicios entonces se disgrega eso todo eso se saca del CIA que se solicita en la entidad y pues se puede armar ya la parte financiera de la entidad bueno conmigo eso sería todo muchísimas gracias quisiera escuchar sus preguntas si algunas hay a ver muy agradecido por tan excelente conferencia con Johan pasamos a lo que son las ruedas de preguntas de mencionar de que el chat para las preguntas ya están habilitadas dentro de las preguntas que tenemos nos hace por ejemplo Johan Brian nos hace la siguiente pregunta ¿cuál es el enfoque clave para lograr un equilibrio efectivo entre la mejora de la calidad de vida y la mitigación de los impactos ambientales y sociales en proyectos de obras civiles? ya bueno sobre lo que es la parte del enfoque clave para lograr un equilibrio efectivo de la calidad de vida y la mitigación de impactos ambientales y sociales bueno aquí estamos hablando de una etapa de pre-ejecución estamos hablando de una etapa de por qué estamos hablando de una etapa de ejecución porque todos estos impactos esta parte de oferta y de mando o viene a ser la parte que lo explique viene a ser en la etapa ya de planeamiento antes de que se dé justamente ya la validez del proyecto se da entonces usualmente está quien está a cargo esta justamente la oficina de programación multinacional de inversiones porque diagnostica y también va de la mano también muchas veces en esto se inmiscuye la unidad formuladora van de la mano donde ya prevén ese tipo de mitigaciones porque en una etapa de expediente ya se valida los estudios básicos de una mitigación de impacto ambiental que muchas veces piden certificados por el Minan pero esto ya se da en una etapa de pre-ejecución esto ya es una etapa de pre-ejecución y en el caso ya de una etapa de ejecución vámonos a la mitigación ambiental muchas veces se considera especialista y para ello ya se maneja lo que es los planes el plan de manejo que ya entran en la parte de ejecución entran a reducir por ejemplo los en los micropolvos los PM las micropartículas 10 micropartículas 0.5 que son dañinas a la salud sin embargo como se prevé esto ya se puede en campo en ejecución se hace a través del riego del riego podemos mitigar el polvo de esta manera evitamos que la gente sufra una contaminación masiva reducimos eso en la etapa de ejecución pero ya debería estar prevista en el plan de manejo ambiental que se encuentra en el expediente debería estar muy agradecido por su respuesta señor así mismo a ver continuando con las preguntas ecler nos hace la siguiente pregunta ¿cómo podría un asistente técnico de obra asegurarse de que los recursos y materiales estén disponibles según lo programado? ya a ver vamos a genial sobre esto es lo que venía mencionando en la parte del final es importante el tema de un asistente técnico de obra prever este tipo de inconvenientes porque muchas veces generan ampliaciones de plazo y son causales incluso de paralizaciones bueno un comentario una manera de comentario que me pasó en el proyecto de Santa María acá en la ciudad Juliaca tuvimos que entrar en paralización de obra justamente por el desabastecimiento del concreto del concreto premezclado no nos llegó a tiempo y tuvimos que paralizar pero ¿cómo nos aseguramos de esto? pues de alguna manera o otra realizando los requerimientos tres meses antes o dos meses antes en nuestro caso ¿por qué entramos en paralización? justamente por ello tuvimos una tardía respuesta en el requerimiento se fue a proceso pasaba los ocho y tuvimos ese problema en el tema de la programación entonces no previmos correctamente es bueno a veces dos o tres meses antes dependiendo la entidad también dependiendo la entidad porque en entidades regionales es mucho más el tiempo que demora porque pasa más oficinas pasa más oficinas en temas de procesos es justo eso en temas de procesos es un poquito que hay que tener cuidado porque se va sube se hace y el se hace maneja su tiempo pero en temas de bienes directos es bueno tener en cuenta el tipo de entidad si es regional o distrito oeste no local tener en cuenta los tiempos previstos para los procesos en la adquisición de insumos muchas gracias por la aclaración a ver la siguiente pregunta es ¿un asistente técnico tiene responsabilidad civil o penal en la ejecución de obras? ¿qué responsabilidad puede tener? esa es la pregunta que nos hacen en función ya ya justamente un asistente de obras sí sí tiende a tener responsabilidad bueno un asistente no perdón este me corrijo justo lo que mencionaba también en la ponencia nuestro rol a veces nuestra responsabilidad más moral no hay una responsabilidad penal puesto que un asistente técnico de obra no firma papeles como ya lo he mencionado un asistente de obra no está facultado a llenar el cuaderno de obra no está facultado a llenar el cuaderno de obra ni está facultado a emitir informes ni cartas siempre y cuando el residente en el caso de recepciones lo pueden hacer un asistente técnico puede recepcionar un documento siempre y cuando el residente le dé le dé le dé el visto bueno o le dé de manera escrita o verbal le dé el permiso que pueda recepcionar si lo puede hacer la recepción de documentos pero la emisión del mismo no porque el encargado directo de una obra de una obra es el residente gracias por la clave a ver continuando con la ronda de preguntas nos hace la siguiente pregunta ¿cuándo es el marco legal que delimita las funciones del asistente técnico? ¿cuál es la norma? es la pregunta que nos hace envención perdón un momento disculpe ¿cuál es el marco legal que delimita las funciones de las ya ya genial sobre eso tenemos como ya lo estaba mencionando en obras por admisión directa tenemos la resolución de contraloría del año 88 que nos habla de la ejecución de obras y muchas veces estas se apoyan de las directivas son reemplazadas mayormente por las directivas que vienen dándose por las diferentes entidades ahora voy a ser un poquito más específico en esto de las funciones las funciones son similares te puede decir de las del residente pero sin embargo estas siempre van a estar de la mano con las directivas que estén en las que hayan sido publicadas de las diferentes entidades de acuerdo a las directivas y en caso que no haya directivas pues entra a sufrir la ley de contraloría del 88 que nos menciona que la asistencia tejedora tiende a asistir de alguna manera o otra está facultado a apoyar técnicamente la ejecución manejando los tiempos manejando lo que es rendimientos manejando más o menos la parte de que no haya desabastecimientos y todo lo que conlleva esto pero muchas veces desde la mano primero va la directiva de la mano primero está la directiva si la directiva nos limita en las funciones de la licencia entonces la directiva siempre va a ir por encima de la ley de contraloría la directiva siempre manda esa sería mi respuesta frente al Marco Legan porque va de la mano de la directiva justo esto quiero también dar una mención que para ser asistente técnico en varias entidades solicitan bachilleros bachilleros titulados por ejemplo no hay una no hay una normativa como tal y eso sí quiero aclararlo no hay una normativa como tal que impida a un estudiante ser asistente técnico sin embargo las directivas sí lo pueden limitar y las directivas son las que dan el gusto bueno qué grado de instrucción puede tiene que tener un asistente técnico gracias por la respuesta estimada en general a ver Johnny Washington nos pregunta cómo se comparan las estrategias del inviertepe en el sector transportes y viales en Perú con las de otros países de América Latina y otras regiones emergentes según la página del invierte.p.gov es la pregunta que nos hace alcance el señor Johnny Washington ya bien sobre las estrategias cómo se comparan justamente viene va de la mano con antiguamente el sistema de control a nivel nacional Perú era a través de lo como lo mencionaba en los códigos de diferente manera con esto del inviertepe el gobierno peruano propone un mejor control y es más a nivel nacional se dan capacitaciones en las diferentes entidades a poder acceder a este inviertepe que lo he mostrado en pantalla justamente para poder controlar de manera mejor tanto lo que es los gastos financieros y los gastos los gastos y los avances diarios tenemos los formatos diferentes formatos el formato 8b el formato cta entonces de alguna manera en otros países de América Latina se tiene si se tiene estrategias también de control en los diferentes países sin embargo la parte de la comparación vendría a ser que el inviertepe es uno de los mejores que tiene ahorita en América Latina que está proponiendo a nivel nacional esto ya es independientemente no quiero mencionar que es independientemente de cada país cada país maneja su propio sistema de control entonces independiente de ser bueno o malo creo que la finalidad de estos sistemas de control es que no haya una malversación de por medio no haya delitos de contra la fe pública entonces más que todo la comparativa viene a ser evitar la corrupción que se dan en las diferentes obras y una de las mejores que se propone a nivel latinoamericano es el inviertepeño muchas gracias por las respuestas estimado genero johan ya en la ronda final agradecerle a usted por esta excelente conferencia en sus palabras finales le deseo el espacio en janeiro muchísimas gracias con todos y de verdad ha sido un placer estar acá en la semana de investigación eso sería todo con mi persona hasta luego señores asistentes me despido muchas gracias bueno entonces ya continuando ya finalizando con la presente ponencia agradecemos al ingeniero johan ademir y damos bueno la bienvenida a todos los asistentes a esta segunda parte de la esta primera semana técnica científica rompiendo paradigmas recordemos que este evento es organizado por el colegio de ingenieros del perú consejo nacional a través del comité nacional joven ingeniero y futuros líderes quien está a cargo de su presidente el ingeniero José Díaz y del proyecto de charlas y conferencias del ingeniero Manuel Nervi damos el pase al ingeniero al ingeniero con con la ponencia el ingeniero Richard Smith Escobedo Magister con la ponencia el software libre sus inicios evolución y el rol en la actualidad el ingeniero Richard Smith Escobedo Quispe es ingeniero en sistemas por la Universidad Católica de Santa María con el grado académico de maestro en ingeniería de sistemas con la mención en gerencia tecnológica de la información por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa asimismo es docente adscrito al departamento de ingeniería de sistemas e informática en la UNSA y también en la carrera profesional de ingeniería de software en la Universidad La Salle de Arequipa investiga el desarrollo de aplicaciones web uso de Linux conforme al grupo de usuarios que fundaron este estos estos software bueno damos la bienvenida al magister Richard Smith Escobedo Kisp sea bienvenido magister Richard muy buenas noches me confirman por favor que el audio está correcto y le podemos escuchar muchas gracias voy a compartir la pantalla si se está viendo ¿verdad? la diapositiva si se visualiza el magister perfecto muchas gracias muy buenas noches a todos como ya me antecedieron en la presentación yo me llamo Richard Escobedo soy académico en la ciudad de Arequipa y desarrollo aplicaciones web más o menos llevo usando el software libre desde que ingresé a la universidad prácticamente yo ingresé en el año 98 y desde ahí desarrollo bajo plataformas libres y casi siempre he tenido la suerte de que esto no ha sido una dificultad para mí sin embargo quiero volcar hoy día de repente el conocimiento que he podido adquirir y la experiencia también que me ha llegado a tener una madurez acorde a lo que actualmente yo he podido encontrar de eso va a tratar esta ponencia bien lo hemos lo hemos llamado así el software libre vamos a hablar un poquito de sus inicios cómo esto ha ido evolucionando ha ido cambiando y qué rol desempeña actualmente muy bien vamos a comenzar ok primero quiero que todos comprendamos qué es en realidad el software definirlo en el contexto ideal se habla que son componentes lógicos que es una área digital muchos lo llamamos también es un sistema informático o una aplicación informática que por supuesto pues va a desempeñar alguna tarea específica dentro del ordenador dentro del computador pero normalmente nosotros cuando hablamos de software a veces pensamos que se trata de un aplicativo nada más pero dentro del ordenador existen muchos componentes que son software y trabajan en sí por eso se llama pues sistema porque estos componentes van a colaborar para que todo esté funcionando adecuadamente y cuando un sistema operativo tiene un error por ejemplo se va a reiniciar o se va a colgar lo que lo llaman y a veces incluso cuando nosotros estamos en la calle de repente queriendo hacer una transacción en una organización y nos dicen el sistema se ha caído entonces estos componentes colaboran pero a veces suelen colapsar a veces yo me he dado cuenta mucho es por el requerimiento que ya no soporta la cantidad de transacciones que va a hacer entonces el software es la otra cara del ordenador del computador que viene a ser el hardware entonces el hardware y el software van juntos y no solamente cuando hablamos de software hablamos de una computadora o una laptop tenemos software ya nosotros hoy en día bueno yo soy de la vieja escuela como les digo yo en los 90 ingresé a la universidad 98 para ser exacto yo todavía he vivido esta parte de que solo de repente había un solo sistema operativo que se nos enseñaba y no había elección hoy en día tenemos una amplia gama eso también vamos a conversar hoy día una definición más académica de lo que es software está en la parte inferior como ustedes están viendo dice es el conjunto de los programas de cómputo procedimientos reglas documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación esto lo extraje del estándar 32729 de la IEEE es un glosario de la ingeniería de software en ese glosario uno puede encontrar cualquier definición del ámbito de la ingeniería de software ok muy bien entonces si yo ya sé que es el software tengo que tener claro también que existen muchos tipos de software esta clasificación digámoslo así no ha sido concertada no estandarizada digámoslo así pero es lo que vamos a encontrar si nosotros hacemos una búsqueda en la red o conversamos de los tipos de software con las personas entendidas por supuesto vamos a encontrar que hay software de sistema el software de sistema está asociada más a los sistemas operativos por ejemplo si la mayoría de ustedes conocen MS Windows es un sistema operativo creo que está en la versión 10 o 11 estaríamos hablando de ese tipo de sistema si alguien tiene un celular smart y está usando un Android ese sería un sistema operativo el sistema operativo del celular ese sería un software de sistema pero también software de sistema es lo que a veces nosotros hemos llamado driver quiero descargar el driver el controlador de un dispositivo que yo acabo de comprar es más cuando uno compra un dispositivo viene con su driver y el driver quiero actualizándolo ese también es un software especial que se llama software de sistema también están otros software de sistema como el software que hace monitoreo por ejemplo en la tercera imagen que ustedes ven de la primera fila de imágenes la tercera están viendo ustedes un software que antes era libre pero ahora ya tiene una parte comercial se llamaba Zenos y se estaba monitoreando la red entonces ese software quienes lo diseñan estarían diseñando un software de sistema y la plumita que ustedes están viendo en la parte derecha es el logo de un servidor web hoy en día por ejemplo ahorita estamos nosotros comunicándonos a través de esta aplicación Zoom y hay un servidor que nos está brindando la comunicación cliente servidor en este caso yo soy un cliente al cual me han dado la facultad de compartir mi pantalla y ustedes también son clientes que están viendo pero hay un servicio que está corriendo y a ejemplo de aplicaciones web yo he puesto una de esas aplicaciones bastante está ahí Apache pero Apache es todo un conglomerado exactamente el producto se llama Apache HTTP server porque hay Apache Tomcat por ejemplo que es otro software Apache es muy general pero todos estos softwares de los que yo he comentado son softwares de sistema luego existiría el software de programación el software de programación es netamente para las personas que desarrollan el software dicho concretamente un programador que codifica en un lenguaje de programación y su producto es el producto de software y para esto él usa herramientas y usa esas herramientas son software también usa un compilador usa un editor donde va a poner la sintaxis y la semántica adecuada en un determinado lenguaje de programación para generar un ejecutable un binario un software una aplicación como le llaman y ese sería software de programación entonces ya vamos viendo dos tipos de software el software de sistema claramente el software de programación y es el otro el tercero es el que más nosotros conocemos es el software de aplicación por ejemplo yo puse la de Zoom por ejemplo estamos usando la aplicación Zoom ese es el software de aplicación hay un grupo de usuarios que ha desarrollado un software para comunicaciones para videoconferencias que se llama el Zoom también hay un grupo de usuarios que ha creado LibreOffice por ejemplo como yo no 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 uso software libre como les digo de hace muchos años ya en casa si hay un Windows por ejemplo pero eso es especial para alguien un miembro de la familia que lo necesita pero por ejemplo yo no uso Microsoft Office claro Word, Excel no uso eso no uso LibreOffice y por ejemplo cuando me compartieron las diapositivas del evento lo abre él abre el BPT a veces hay algunas distorsiones que son particulares pero es mínimo se hace se crea he querido crearlo en PDF ahora entonces es una suide ofimática y también juegos software de aplicación también es para generar juego hay puesto por ejemplo un logo famoso juego Starcraft que ya está en una versión remasterizada hoy en día disponible también en la aplicación web entonces esos son los tipos de software como ya estamos en contexto hay categorías de software y los software tienen muchas propiedades por ejemplo ahí ustedes están viendo la parte de color rojito dice software no libre existe el software que no es libre y existe el software que es libre eso es lo que estamos hablando hoy día en esta exposición y existe el software que se publica el software publicado y existe el software que está reservado es privado entonces si nosotros hacemos la marca de estos cuatro categorías podemos encontrar un sin fin pues de características pero más o menos vamos a hablar de las que he puesto en color negrito que están en el lado izquierdo vamos a empezar con la parte inferior lo que es Shardware es un software que normalmente te lo dan por un tiempo que tú vas a usar puede ser 10 días 7 días un mes un año no lo sé pero que en un determinado momento el uso se va a restringir porque ya sobrepasaste la fecha y ahí te quedan dos opciones compras el producto correcto puedes también ampliar el uso depende es como un regalo pero que ese regalo se va a agotar en algún momento ese es el tipo Shardware el Freeware es un software gratuito no cuesta nada te lo dan normalmente para fines académicos por ejemplo te lo dan para fines de uso particular pero no comercial por ejemplo entonces tú lo puedes usar para fines donde no vas a lucrar y no pagas nada es gratuito también las empresas tienen productos de software de esta denominación y por supuesto existe el software privativo el software privativo como su nombre lo dice tiene una licencia tiene un copyright tiene un autor el cual por supuesto pone políticas de recuperación cláusulas para que no sea violado su código para que no sea pirateado por decirlo así el software privativo siempre ha existido el software libre nace después mucho después no había software libre antes estamos hablando por ejemplo de los 80 el tiempo de los hackers no había software libre entonces justamente hay un hecho muy importante que yo voy a comentar más adelante que fue la pauta y los inicios del software libre también existe el software de dominio público este software tú lo puedes usar lo puedes copiar distribuir hacer lo que tú desees con el software de dominio público pero como que no tiene un arraigo o sea es decir podría volverse propietario alguien podría dejar de desarrollarlo lo podrían abandonar alguien le podría incrustar algunas cosas más con nuevas cláusulas etcétera entonces un libro un software un poquito que se puede manejar de manera correcta o incorrecta entonces ahí es muy muy open o sea te permite también de repente hacer cosas que indebidas con este tipo de software muy bien lo que están viendo acá ya es entrándonos a la parte del software libre de todos estos software que nosotros hemos hablado pues el software libre tiene para que sea software libre tiene que tener cuatro libertades la libertad cero es que se puede usar con cualquier propósito no puede ser propósito comercial académico de investigación tú puedes hacer con el software lo que tú desees tú puedes usar para que quieras la libertad uno dice aprenderlo adaptarlo el programa sus necesidades se supone que tú tienes acceso al código del programa no sé si hay un programador que ha codificado un lenguaje de programación tú tienes acceso a ese código lo puedes modificar y puedes hacer una versión nueva porque tú lo has hecho mejoras entonces tú tienes la posibilidad de acceder al código el código está disponible hoy en día existen plataformas cloud que te muestran el código fuente como JIT por ejemplo entonces tú puedes hacer eso con el software ahora tú puedes redistribuirlo tú puedes no sé puedes grabarlo en CDs o en DVDs o en pendrives o puedes ponerlo disponible en la nube con una URL para que todos lo quieran descargar y no estás violentando ningún tipo de restricción o derecho y tú puedes publicar por supuesto de eso se trata esa es una de las más importantes para que haya peremnidad para que haya constancia y para que haya ese incremento se publican las mejoras entonces todo eso son características de software libre lo que están viendo ahorita es un mapa conceptual que la he sacado de la GNU fundada por Richard Stallman donde ellos explican prácticamente todo lo que es involucrado en software libre de repente regresamos en un momento a este mapa conceptual pero quiero explicar un poquito cómo empezó esto más o menos como les decía en los años 80 una persona que se llama Richard Stallman casualmente también se llama Richard Richard Stallman trabajaba en uno de los de los centros de investigación del MIT y bueno había una impresora que normalmente se atascaba siempre el papel cuando se mandaba a imprimir y él mandó a imprimir me parece un trabajo de 50 hojas y bueno lo mismo de siempre se atascaban entonces él decidió arreglar el driver ya hemos visto que el driver es un tipo de software es un software de sistema entonces él fue y arregló el driver porque estaba mal el hardware no era el problema él se dio cuenta que el problema es el software y el software de sistema del driver de la impresora entonces él hizo lo que conocemos como reingeniería creo adaptó el driver lo arregló y ya estaba ok él quiso por supuesto conversar con los dueños de esta impresora y o la marca o la empresa y tratar de mostrar las mejoras y bueno la respuesta fue negativa incluso fue un poco reclamar porque él había hecho algo que no estaba autorizado pero él se dio cuenta ahí de que yo no quería lucrar con la solución que la di es más solucioné su problema y se les estaba entregando para que ellos corrijan en una nueva versión esos errores que yo ya había detectado en mi empresa o en mi trabajo entonces ahí se dio cuenta que el software privativo que justamente restringe este tipo de acceso al código fuente en algunos aspectos realmente pues es muy perjudicial entonces él creó la FSF la Free Software Foundation la fundación del software libre ese es el inicio del software libre y también creó otra organización que se llama GNU eso es lo que está acá GNU significa no es UNIX UNIX es un sistema operativo mucho más antes del software propietario por supuesto es un sistema operativo privativo así como lo es Windows que se usaba mucho en ese entonces entonces él lo decidió llamar va a ser compatible con ese sistema operativo UNIX pero no es UNIX por si acaso pero cualquier programa que tú ya estás usando con UNIX va a funcionar va a ser compatible con GNU y así creó GNU que significa GNU is not UNIX eso es lo que significa entonces él se dio la tarea de crear un sistema operativo y este sistema operativo por supuesto se iba a llamar GNU GNU se iba a llamar estamos hablando más o menos del año 84 hasta que termine esto en los años 90 como les dije ya depende de UNIX hay algo que en el caso de un sistema operativo es muy importante es su corazón su kernel es muy importante eso el kernel de GNU se iba a llamar hard así se iba a llamar nosotros íbamos a de repente hoy en día usar un sistema GNU hard no ha sido posible ¿por qué? porque hard es muy inestable hasta el día de hoy se puede descargar probar pero para producción para confiabilidad todavía no es muy estable entonces ha pasado mucho tiempo y continúa esa situación es muy prometedora su arquitectura pero ¿qué pasó? justo en los 90 por otro lado otro señor el que está en el lado derecho aquí Linus Torvalds estaba haciendo su tesis de doctorado y él decide hacer un kernel o sea no el todo un sistema operativo sino un kernel incluso él en sus declaraciones dice que al inicio ni siquiera pensó que iba a ser que estaba haciendo un kernel él estaba haciendo un intérprete prácticamente pero luego se convirtió en el corazón de un sistema operativo él dijo ¿qué hago? ¿cómo lo lanzo al mundo? porque yo no quiero cobrar por esto entonces lo mandó con una licencia de software libre una de las otras características del software libre es que tiene una licencia tú cuando creas el software lo licencias le puedes poner copyright o le puedes poner copyleft entonces el copyleft es un tipo de licencia Richard Stallman en ese entonces que ya había creado la GNU creó una licencia que se llama GPL que da estas libertades que acabo de explicar libertad 0, 1, 2 y 3 todas esas libertades están en esa licencia entonces Linus Torvalds liberó este kernel con esa licencia y bueno alguien lo descargó estaba disponible en la red y dijo como hard todavía no está estable ¿qué pasa si lo uso el kernel que liberó Linus Linus Torvalds de Finlandia lo unieron y nació GNU Linux por eso hoy en día muchas personas como yo usan GNU Linux pero como les vuelvo a recalcar pudo haber sido que usaríamos GNU hard es algo que Richard Stallman por ejemplo siempre reclama tú lo vas a ver siempre reacio lo vas a ver molesto cuando dice no deben decirle solo Linux a este sistema operativo sino GNU Linux porque en realidad gran porcentaje del sistema operativo es hecho por GNU y hay un componente importante que es el kernel que calzó que funcionó que hoy en día se usa que se llama Linux pero no se puede llamar solo Linux porque solo estarías diciendo o haciendo alusión al kernel y no a los programas que ya se habían creado y que solo faltaba el kernel para que funcionara todo es por esa la razón que nosotros los informáticos siempre tratamos de culturizar en este aspecto a las personas y decir pues que el sistema operativo se llama GNU Linux y no solo Linux sino GNU Linux ok muy bien entonces para mí por ejemplo Richard Stallman es un hacker y por eso yo esta noche quería yo hablar un poquito también de qué es un hacker y qué es un cracker eso hay que también saberlo discernir y reconocer hacker es una persona que dispone de conocimientos informáticos suficientes como para introducirse en un sistema ajeno y poder manipularlo o sea tiene la habilidad tiene los conocimientos computacionales informáticos y esto lo hace a veces por diversión o para ayudar a mejorar la seguridad hoy en día por ejemplo carreras como de ciberseguridad están no vamos a decir de moda siempre ha existido sino que ya es muy importante porque todo lo estamos subiendo a la nube y ahí la información puede ser vulnerada porque como es una red de redes cualquiera puede acceder entonces ha tomado mucha trascendencia y por eso las universidades yo estoy seguro van a crear a nivel de posgrado y por qué no a nivel de pregrado carreras de ciberseguridad y la formación de ciberseguridad es prácticamente la formación de un hacker o sea es decir estos institutos estas universidades que van a crear estas carreras van a formar hackers entonces hacker no es una palabra mala no no es una atribución negativa hacia un informático al contrario nos debe llenar de orgullo de repente tener conocimientos de repente que puedan ayudar a nuestra organización ayudar en nuestra casa ayudar a las personas que de repente no conocen y su información puede ser vulnerada entonces el hacker es esa persona ok y el cracker sin embargo es otra persona también habilidosa que por supuesto se va a introducir en un sistema ajeno pero su fin si es delinquir es delictivo puede buscar información sensible puede pedirte un rescate yo me recuerdo muy bien cuando empezó yo el desarrollo web creé mi base de datos y no le cambié la contraseña por defecto es como que todos sabemos que es admin ya yo no lo cambié lo dejé como admin estaba trabajando menos mal era un prototipo estaba trabajando y dije la próxima semana lo cambio la flojera lo cambié la semana siguiente entro no entraba y me llegó un mensajito me diciendo si quieres recuperar tu base de datos pues tienes que depositar a esta cuenta no sé quién ha hecho eso un cracker alguien ha vulnerado mi red él dijo no seguramente vamos a probar con el usuario por defecto probó y entró se llevó mi base de datos y me dejó un mensajito ahí no me dijo si quieres recuperar tu data depósitame a esta cuenta y ya inmediatamente eso por ejemplo es algo que hace un cracker alguien que vulnera la red entra accede eso también hay que saberlo reconocer entonces a veces cuando yo escucho dicen un hacker acaba de entrar al sistema de una organización financiera ya empezó a modificar ese es un cracker no es hacker correcto entonces por ejemplo para mí Richard Stallman y para muchas personas del mundo Richard Stallman es un hacker porque él ha programado por ejemplo un editor que es el IMAX muy interesante es el creador de GNU Linus Torvalds que está acá en el lado derecho para mí es un hacker él ha creado JIT que es algo que se usa mucho no solo en informática en muchas carreras se usa JIT para el control de las versiones se puede trabajar en grupo colaborativamente entonces eso es algo que también yo hoy día he querido compartir ok muy bien vamos a hablar un poquito de los proyectos software libre cómo se están dando cuáles son de repente algunas cositas que yo quiero resaltar por ejemplo yo como soy desarrollador web existe un proyecto que se llama Font A with Zoom este proyecto tiene un montón de recursos para mí que soy desarrollador web entonces deben haber proyectos así en el área donde ustedes se desempeñen entonces denle el reconocimiento adecuado siempre le resaltenlo porque eso ayuda mucho porque normalmente este grupo de usuarios son como fanáticos pero existe un nivel profesional porque las empresas que son monstruos están apoyando mucho al software por ejemplo Google Google usa un sistema operativo que se llama Debian y es un genio Linux Debian es un papá de sistemas operativos yo por ejemplo ahorita estoy usando un Ubuntu y este Ubuntu es un hijito de Debian es un genio Linux el año pasado usé Debian pero ahora quise probar el Ubuntu 23 estoy usando el Ubuntu 23 y es así entonces las empresas ya se lo están tomando muy en serio están apoyando bastante el software libre no desde ahora desde hace mucho tiempo entonces el software libre debe ser algo que nos debe dar confianza usar una distribución un sistema operativo o una aplicación de software debe ser algo que podemos considerar no solamente porque es gratis el software libre es gratuito pero tiene las libertades que yo les mencioné esas cuatro libertades a diferencia del FreeWare que es gratuito pero no te dan el código fuente tú no puedes usarlo con fines comerciales solamente con fines académicos por ejemplo o uso personal de repente los que instalaron Zoom o una aplicación como TeamViewer por ejemplo que se usa bastante visto para soporte técnico les pregunta ¿lo vas a usar comercial o personal? personal y no te pide licencia si lo pones comercial pues vas a tener que pagar una licencia porque vas a lucrar entonces es la diferencia entonces por ejemplo acá yo he puesto dos logos de unas bases de datos bien conocidas todo se va a guardar en una base de datos hoy en día bueno existen bases de datos SQL y no SQL eso no es el tema pero existen dos por ejemplo MySQL ha sido comprada por Oracle una empresa muy conocida y MySQL sigue manteniendo como software libre MySQL entonces ¿qué pasa con el grupo de usuarios? agarran y dicen no vaya a ser que la empresa Oracle deje de darle mantenimiento a MySQL que es software libre que es community que puedes instalarlo usarlo para lo que tú quieras entonces ¿qué pasa? sale un paralelo un software que está en paralelo y que tiene las mismas características de MySQL por eso los informáticos decimos MySQL o MaríaDB es lo mismo solamente que MaríaDB nació como contingencia no vaya a ser ya que Oracle compró MySQL se quede no se va a quedar con MySQL siempre va a haber la última versión si no deje de mantenerla de repente ya no va a tener programadores o ese proyecto se cancela y ahí se queda en una versión desfasada pero para esto la comunidad el software libre saca MaríaDB que es un forcano que es un paralelo del software y eso permite asegurar la continuidad con MaríaDB MySQL de repente podría ese ser su destino entonces los proyectos de software libre tienen estas contingencias ya trabajadas a veces yo escucho un usuario que dice no yo no quiero usar software libre porque no hay soporte no eso no es cierto no es cierto es más existen artículos que ustedes pueden buscar en base de datos indexadas respecto a la eficiencia del software libre respecto al software propietario y les va a sorprender bastante artículos en los que ustedes van a ver que en las comparativas y en el performance es muy bueno el software libre respecto al software propietario como les digo Google Facebook Red Hat son empresas grandes que se lo están tomando muy en serio y apoyan al software libre antes era el software libre pues como no sé como de los usuarios ocultos en la red pero no hoy en día eso ya no debe verse así entonces el software libre es algo que deben apoyar siempre yo he querido poner acá en las diapositivas algunas películas que ustedes de repente puedan ver y ustedes puedan no solamente a manera de estudio sino a manera por ejemplo de conocer un poco la historia hay una muy buena película no tiene que ver mucho con el software libre pero tiene que ver con el tema del sistema operativo ya que ustedes usan más Windows yo como soy académico la primera pregunta que les subo a mis alumnos levante la mano quien usa Geneo Linux o Linux porque bueno al inicio les digo así no Linux ya sabemos que no se debe decir eso sino Geneo Linux y nadie levanta la mano o sea más usan Windows eso yo también soy consciente pero a veces ya hay uno o dos alumnos que tengo que ingenuar entonces siempre es bueno saber la historia de los sistemas operativos esta película que se llama Piratas de Silicon Valley por ejemplo es una película de los años 90 en la que habla la historia de Steve Jobs y Bill Gates entonces ahí ustedes pueden darse cuenta por ejemplo cómo apareció el sistema operativo detrás de estos dos señores están recién los hackers o sea Steve Jobs y Bill Gates no eran para mí no son realmente hackers son más administradores digámoslos así y muy buenos marqueteros por ejemplo en el caso de Steve Jobs pues en su mano derecha estaba Steve Woz Steve Wozni es una película muy buena se la recomiendo véanla por favor está una serie que está disponible en HBO Silicon Valley que habla bastante del rubro de las startups que están en Silicon cómo funcionan cuál es su temática su core business y en esa serie por ejemplo el protagonista principal Richard Hendricks crea un algoritmo de compresión y este algoritmo de compresión pues supera las expectativas y los estándares actuales reconocidos pero él es muy indeciso y toma malas decisiones y al final es pirateado por otra empresa es muy buena para saber cómo funciona este tema de los proyectos de software a nivel de startups Mr. Robot es netamente de hacker Mr. Robot es el actor principal Elliot así se llama perdón el 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 personaje principal es un hacker que pues se defiende contra el ataque de otros hackers pero al final en la película se puede ver un poco que él como que se va al otro lado también pero se ve la destreza de un hacker de un cracker de cómo hay especulación y cómo el gobierno por ejemplo necesita también de esas personas porque la información es muy necesaria hoy en día quien tiene la información ya sabemos tiene el poder entonces es una película es una serie también Mr. Robot que es muy muy buena véanla por favor y esta yo la vi la semana anterior no sé cuándo estuvo disponible en Netflix pero casi siempre estoy buscando películas con contexto tecnológico de software o de hardware y vi el código de la discordia que fue la historia de Google Earth de Google y otro producto de software creado por una empresa alemana Berlín y ellos demandaban que habían sido los creadores en realidad de Google Earth antes de Google Earth pero al final gana pues Google con una demanda de 700 millones de dólares entonces también es muy buena para que vean ustedes el mundo del software algo para empezar ya a reflexionar el software libre cómo se inició con la impresora ahí está la impresora bueno no sé si habrá sido esa marca la impresora no lo creo fue una imagen que saqué de internet Richard Stallman tuvo una dificultad y se dio cuenta que fue prácticamente criticado por haber modificado el driver ok entonces eso por ejemplo es algo que sucedió y marcó en el lado derecho usted está viendo una imagen de un de un una persona que está reclamando contra DRM DRM es algo que se quería instalar en muchos dispositivos ya está viene ya que te da la posibilidad por ejemplo que tú no puedas piratear Netflix por ejemplo usa DRM pero yo por ejemplo en Netflix yo lo veo necesario ¿no? ¿por qué? porque las películas tienen un un copyright debe respetarse ¿no? el la copia que sea autorizada o no autorizada o solo reproducción no lo sé ¿no? pero esto por ejemplo quería que estar en las computadoras ¿no? quería estar en los instalados en los hardware de las computadoras y en las que solamente de repente solo se podía instalar software propietario ¿no? entonces hubo una campaña en la cual de repente se quiso se quiso trabajar con el tema del software ¿no? y un poco que inclinarlo más a los propietarios ¿no? y eso es una campaña que la comunidad de software libre ¿no? ayuda bastante y eso es muy bueno que nosotros lo reconozcamos que lo sepamos ¿no? que salen las noticias pero hay que darle la importancia ¿no? esto ya lo mencioné ¿no? empresas muy grandes en este tema ya el software ha evolucionado bastante ¿no? vamos a terminar con estas reflexiones ¿no? ¿es necesario conocer diferentes sistemas operativos? por supuesto que sí al menos en el ámbito donde yo me manejo que es el ámbito de ingeniería de sistemas ingeniería software yo siempre les digo a mis estudiantes ¿no? ustedes tienen que conocer todo yo hoy en día yo me puedo dar el lujo de solo conocer Linux de repente yo no soy muy un usuario experto en Windows ¿no? pero yo me doy a la tarea como uso a diario entonces ya me he vuelto un poquito más hábil en el uso del sistema operativo ¿no? genio Linux ¿no? pero ustedes no pueden solo conocer Windows tienen que conocer Windows Linux Mac y ver sus vulnerabilidades ¿no? y saber ¿no? cuál usar cuál optar ¿no? ahora ¿tenemos que conocer el tema licencia de software? sí tenemos que leer la licencia de software cada vez que instalemos un software nosotros tenemos que leerlo tenemos que saber cuáles cuán perjudiciales hablando del tema de licencias yo me recuerdo que en la pandemia por ejemplo mi hija menor en el colegio donde estaba ¿no? ya no están en ese colegio ¿no? pero cuando estuvieron en ese colegio me acuerdo que la profesora les dijo ¿no? instálense tiktok y mándenme su tiktok ¿no? o sea haciendo la tarea bueno hablando y expresión y todo eso ¿no? la profesora quería usar ese software ¿no? es un aplicativo creo yo la verdad nunca he instalado tiktok no lo tengo ¿por qué? porque leí la licencia leí la licencia y me di cuenta que no pues no 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 es lo que yo quiero entonces la tuve que cancelar no la instalé y a la profesora le dije ¿no? profesora yo no puedo instalar tiktok porque no me gusta su licencia yo no sé si está obligada mi hija a tener ese software ¿qué considero yo? es perjudicial ¿no? entonces este pues me respondió bueno mándamelo entonces grabación de vídeo y eso fue lo que hice y tuvo su nota ¿no? entonces a veces es muy bueno conocer y no instalar por instalar ¿no? había un software recuerdo yo que que era una ía ¿no? que te volvía más viejito ¿no? bueno también leí la licencia y no no lo instalé ¿no? creo que lo instalé en el en el celular de un familiar mío y lo probé pero luego ya yo no lo instalé en mi computadora o en mi equipo ¿no? yo creo que el software libre debe usarse mucho para investigación ¿por qué? porque cuando lo quieres llevar al lado de producción puedes puedes tener algunas limitaciones ¿no? te puedes puedes tener que pagar lo que no pensabas pagar porque el software en sí privativo que te lo dan como freeware para académico es bastante accesible ¿no? yo lo diría ¿no? pero ¿qué hace hablando de software libre si bueno al reloj fisco está un dólar por decir ¿no? un ejemplo ¿no? porque es así es que el uso no es comercial cuando es comercial ya estamos hablando de 400 dólares 300 dólares etcétera ¿no? una cosa es uso personal y otra cosa es uso a nivel ya de empresa ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace investigación y bueno mayormente las investigaciones el software que usan siempre va a ser software libre porque ya saben eso ¿no? en la enseñanza debería usarse el software libre yo creo que sí no solamente Cloud un tiempo yo estaba con Cloud pero ya me estoy dando cuenta que Cloud también tiene su su modelo de negocio está cambiando a que también ustedes han visto en YouTube ¿no? las propagandas ahora ya son constantes no empezó así ¿no? entonces eso también va a cambiar ¿no? ¿dónde eres dueño llamo del software cuando usas software libre? en el software propietario no sabes te van a acostumbrar a una cosa y en un determinado momento va a cambiar esto y eso es muy perjudicado en cuanto a la ética ¿no? por supuesto ¿no? no hay que estar parchando o craqueando ¿no? o sea uno no va a ir al abelino acá en Arequipa existe el abelino así le llaman vamos al abelino a comprar un software que está dos soles tres soles eso pues es antiético ¿no? y aparte estarías como siempre acostumbrando alguna vez yo leí un artículo en la que ponentes de software propietarios decían que les perjudicaba millones y millones en la piratería pero eso no es tan cierto ¿no? porque la piratería en sí hace que tú te acostumbres a un software y cuando estés en un ámbito empresarial corporativo vas a tener que pagar la licencia ¿no? entonces prácticamente yo diría que hasta les conviene la piratería porque te estás acostumbrando a ella ¿no? ¿es malo el software propietario privativo? bueno yo creo que tiene ventajas y desventajas a veces es bueno a veces es malo por ejemplo si voy a usar ofimática para no sé hacer cartitas ¿no? no voy a comprarme una licencia de Word ¿no? así se llama ¿no? lo puede usar puede usar LibreOffice para eso ¿no? por ejemplo las macros las macros si no me funcionan a mí en en Cal ¿no? yo tengo una hoja de cal que se llama Cal no me funciona ¿no? ahí es el creo que el lenguaje de programación es Visual Basic tienes que usar pues obviamente allí el Excel ¿no? Microsoft Excel entonces ahí sí entonces tienes que evaluar una vez me pasó que yo trabajé en una municipalidad provincial fuera de Arequipa y estábamos migrando todo a software libre porque hubo un reglamento ¿no? a nivel municipalidades en las que ya nos instaban a cambiar el software propietario porque iba a haber una auditoría ¿no? de sistemas ¿no? que iban a controlar la licencia ¿no? entonces nosotros migramos pero teníamos que ver ¿no? por ejemplo en Catastro ellos usan Argyz y usan AutoCAD ¿no? entonces existe software parecido ¿no? que abre incluso los archivos AutoCAD pero cuando los abres hay muchos errores y estos errores pues son muy costosos ¿no? arreglar y todo eso entonces tú pones en una balanza esto, mides y no pues no no migras la parte de Catastro ¿no? se queda con Windows se queda con su AutoCAD se queda con su Argyz y ya no vas a migrar todo ¿no? o sea también eso hay que considerar hay que evaluar ¿no? no puedes hacerlo de manera fanática ¿no? tienes que evaluar tener tu plan de riesgo y también el tiempo que te va a tomar la capacitación pero no todo también debe ser propietario ¿no? por supuesto que sí y yo pienso que el software de propósito general debería usarse software el software de propósito general por ejemplo retoque fotográfico ¿no? yo por ejemplo uso GIM no tengo Photoshop ¿no? pero ¿para qué? para ser negativos para hacer un GIF etcétera ¿no? pero a nivel profesional de repente si en el instituto me enseñaron Photoshop ¿qué voy a hacer? voy a tener que comprar licencia de Photoshop ¿no? ¿sí o no? entonces un poco que también ahí es un llamado a los centros de enseñanza ¿no? que tiene que hay algunas cosas que se necesita pues se compra pero no todo es necesario usar me pasó algo también curioso una vez ¿no? yo como uso logos en formato libre hay un formato que se parece mucho al colegao que se llama el SVG y me fui pues ¿no? con el SVG a imprimir mis polos el logo también era software libre así que yo podía imprimirlo en los polos que yo quería y no estaba violando nada ¿no? es más ahorita estoy con un polito de software libre pero bueno no creo que se me vea por la cámara entonces me fui no podía abrir el formato de ese videojuego porque solo estaban acostumbrados a abrir el Corel Draw que era CD me parece el archivo ¿no? y me dio cólera porque les digo pero si este formato es incluso está menos pesado más bien pero ellos no lo entienden o sea ¿por qué? porque el entorno el entorno gira bajo el software propietario ¿no? y solo lo único que conocen es Corel Draw ¿no? imágenes vectoriales Corel Draw ¿no? pero no es lo único que existe ¿no? ahora ¿yo debo usar programas Windows en Genio Linux? sí yo puedo ¿no? por ejemplo yo tengo un reproductor en el carro Pioner y si tú copias un video directamente de YouTube o de donde quieras con derechos de que hagas eso no lo reproduce a veces ¿no? entonces necesito un conversorio el único conversor que encontré que fue liberado por un mexicano el algoritmo y todo eso funciona en Windows y en Mac no funciona en Genio Linux entonces ¿qué hago yo? tengo mi aplicación Y y corro ese simulador y hago las conversiones de mis videos con ese software que está codificando para Pioner para el modelo justo de mi carro entonces yo puedo ejecutar tranquilamente programas de Windows en Genio Linux no no incluso creo que tengo hasta el Starcraft ahí para para jugar a veces entonces yo lo tengo ¿no? entonces no no es que por ejemplo a veces he escuchado que dicen no 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 puedes jugar no si se puede jugar o no no puedes escuchar tal programa no si se puede ¿no? es más si uno no sé si seguirá en salud una vez yo me fui a la cita de mi hija y vi que ellos corren corren aplicaciones Windows de sus programas de citas en un Genio Linux ¿no? o sea lo están simulando ¿no? ¿por qué? porque todavía no han hecho la migración total del sistema que sigue siendo basado en Windows pero lo están simulando en un Genio Linux ¿para qué? para que no haya virus ¿no? porque normalmente como Windows es más usado si hacen virus pues es más para Windows ¿no? o sea yo estoy seguro que si se usara más Linux o Genio Linux habrían más virus para Genio Linux también eso es muy bien reflexionar sobre eso ¿no? en el caso de que ¿qué más seguro? Windows o Linux ¿no? o sea como les digo eso depende del uso ¿no? ¿puedo usar programas Genio Linux en Windows? también hay creo ¿no? hay un sistema que Windows ha instalado para que vayan acostumbrándose pero nunca va a ser igual que instalarlo desde cero ¿no? en una partición del disco duro ¿no? completamente ¿no? muy bien espero haber algunas expectativas llenadas acerca del software libre y espero en otra oportunidad de repente volvamos a vernos eso es lo que yo quería compartir hoy día muchas gracias por vuestra atención he concluido muchas gracias estimado ingeniero Richard Escoya a ver este pasamos a la ronda de preguntas ya para finalizarnos sin antes agradecer la excelente presentación del software libre es muy interesante este tema de software libre y bueno el tener que leer las licencias las políticas de cada de cada software ¿no? interesante a ver pasamos a la rueda de preguntas si alguien tiene la pregunta tiene alguna pregunta de que el chat está aperturado para que puedan consultar sus inquietudes bueno no tenemos preguntas en este sentido agradecemos excelente presentación ingeniero magíster Richard es muy interesante el tema que usted expuso en sus palabras finales les cedo el espacio ya para finalizar muchas gracias Manuel bueno solamente instar ¿no? a que esto se pueda reprogar ¿no? o sea se pueda pasar a las personas el conocimiento respecto a la conciencia que se debe tener al usar el software ¿no? el software es un producto siempre lo digo así como una chocolatería crea un chocolate nosotros los informáticos igual lo vemos creamos así el software ¿no? entonces el chocolate tiene un proceso ¿no? desde el input ¿no? que sería la materia prima pasa por diferentes procesos y sale un producto de software así lo vemos nosotros ¿no? y a veces las personas no lo ven así ¿no? lo ven como que el software es algo que ya está ¿no? hoy en día existe la IA incluso que ya crea software pero siempre por supuesto va a existir ¿no? la moderación la regulación por parte del ser humano ¿no? entonces crear software es un proceso ¿no? no solo es arte ¿no? también es un proceso entonces esa reflexión respecto al software y por supuesto ya concretamente en el software libre pues verle las ventajas los beneficios y considerarlo siempre ¿no? pensar siempre adelante sobre todo si somos jefes sobre todo si somos directores sobre todo si somos no sé personas que tenemos la posibilidad de decidir qué software se va a instalar y lo tengo que ver a futuro a larga escala ¿no? incluso en nuestras casas ¿no? con nuestros hijos ¿no? o sea hay que hay que reflexionar no es usar por usar y mucho peor sería no leer las licencias del software que estamos usando leamos las licencias veamos cuáles son sus beneficios sus desventajas ¿no? entonces eso nada más muchas gracias bueno reiterarle el agradecimiento magister Richard Escobedo un excelente muy importante su ponencia el compartir ese conocimiento y ya para finalizar agradezco a todos los participantes en este último día de la primera semana técnica científica rompiendo paradigmas asimismo debo mencionar que en caso se hagan no hayan participado de alguna ponencia y se hayan perdido por ahí alguna ponencia que estaban interesados en participar el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Nacional va a hacer públicas estas estas grabaciones de estas ponencias mediante su página oficial habiendo dicho esto finalizo esta esta primera semana técnica científica agradeciendo por la participación a todos los ponentes y a todos los asistentes gracias por estar presente y ser parte de esta ponencia muchas gracias con todos finalizo de esta manera muy buenas noches Gracias por ver el video ¡Gracias!